Vamos al siguiente y al último video, se los estoy dejando acá y ya terminando con esto porque ya estoy bastante asustado Si quieren otro día hago otro top recopilación, como quieran decir, de fantasmas captados en cámaras Pero ya este es el último porque estoy asustado Acá pasa que una persona está en un colegio y también se mueven los bancos solos Vamos a ver este video Aquí otra vez en los segundos, vamos a ir al segundo L, creo que son como las 2.17 de la mañana Vamos a ver qué pedo Se metió un ratero Según se mueven las bancas Pero vamos a ver Son las 2.10 Bueno, no, la chingada No mames Y bueno mis amores Ahí como pueden ver, la que está haciendo ruido es mi hermana Y ahora sí estoy sentado acá Pero me rey cagué porque tipo, imagínate yo haciendo estos videos de miedo, ¿no? Iba a decir de mierda Y tipo, estoy ahí acostado y entra hasta lo que yo Como una trola Imagínate, se grita, se escuchan todo el barro Claro, boludo Imagínate estar haciendo videos de miedo y está dentro de la nada ahí sin avisar Qué cabazo, ¿no? Bueno, ya estoy re nervioso Como pueden ver en ese video, una persona piensa que en ese colegio hay un ratero, malandro, chorro, como le quieran decir Entonces va a mirar y dicen que ahí en ese colegio los bancos se movían solo Y cuando este hombre va con una cámara a grabar Los bancos efectivamente se movían solo Y no sé, esto queda a decisión de ustedes Yo no sé qué decir No sé, al final como que lo sentí como que se reía Pero mi hermana dice que es una risa de... Nerviosa Ahí va, como una risa nerviosa Cuando estás con miedo te sale una risita nerviosa Como cuando te van las cagadas Bueno, no sé Eso como que me hace dudar Pero... A ver, no hay nadie ahí Y eso se está moviendo solo Puede que sí sean entidades, ¿no? Dicen que los profesores Cuando mueren, como le quieran decir Van a los liceos Se van a los liceos No molestar Sino porque estuvieron tantos, tantos años trabajando en ese liceo Voy a hacer colegio Si no, la gente no me entiende Porque acá en Uruguay decimos liceo No escuela ni colegio Pero allá en México y en otros lugares le dicen colegio y escuela Claro, estos profesores por lo general Estuvieron muchísimos años trabajando ahí Entonces dicen que cuando mueren Sus entidades, sus espíritus Se quedan ahí porque les gusta estar ahí Entonces son ellos los que están moviendo Que los bancos Que tiran cosas y esto No sé qué A decisión de todos ustedes